Aunque esto no es el símbolo de las rondas, el símbolo de las rondas es un bastón que siempre andamos los ronderos en la noche, que es el bastón de la dignidad. Este es el bastón compañero, vamos a ser un poco más originario. Compañeros, este es el bastón del rondero, que ronda, que lo utiliza para rondar en las noches, para apoyarse y no caerse. Este es el bastón de mando. El día de hoy, en esta simbólica ceremonia, vamos nosotros a entregar a nuestro nuevo presidente este mando de la conducción de nuestra noble organización, que estoy seguro que nuestro compañero Marco lo conducirá con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Compañero Marco, asuma usted este símbolo del bastón para acompañar a las rondas campesinas en las buenas y en las malas y no traicionar a esta nueva organización que nos representa a los pueblos originarios. Sí, juro. En ese sentido compañeros, vamos entonces a llevar a cabo el juramento. Compañero Marcos, se compromete usted a continuar la obra liberadora de Cristo, de nuestros mártires, de nuestros héroes, que dieron su vida por defender la patria, en memoria de nuestros hermanos ronderos que ya no están con nosotros en este mundo, que desde arriba, con su espíritu, nos guíen para seguir conduciendo, en memoria de nuestros compañeros ronderos ancianos, los primeros fundadores que no están con nosotros. En ese sentido compañero Marco, cura usted, por Dios, por la patria, por el pueblo del Perú, por los pueblos originarios de todas las culturas, cumplir fielmente esta tarea que el día de hoy le encomienda el cuarto congreso nacional de la Junar. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios, la patria, su pueblo y las grandes campesinas os premie, o caso contrario, os demande. Está juramentado compañero Marcos Díaz. ¡Viva las grandes campesinas! ¡Viva la justicia de los pueblos! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva las grandes campesinas! ¡Viva las grandes campesinas! ¡Viva las grandes campesinas!